Somos el pueblo de Dios Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar Y proclamar Algunos han escuchado esto Pero tengo que predicarlo otra vez aquí Se llama la iglesia sin el Espíritu Santo Hechos 9.31 Espíritu Santo Tú sabes que Urgentemente Te necesito Porque soy responsable De cada palabra que sale por mis labios Tú eres quien produce El querer como el hacer Y tú tienes un propósito ¿Por qué hablar del Espíritu Santo? Anoche hablamos del Espíritu Santo Es evidente que Cada vez que Dios va a hacer algo Siempre Viene La visitación O la presencia O la manifestación Del Espíritu Santo Dios no hace nada En su reino O en su iglesia Que no sea despertado Por el Espíritu Santo El patrón de operación De Dios El patrón de operación De Dios Entender este patrón No salva la vida Y no salva la iglesia Ese patrón Ese patrón empieza Desde Génesis Y termina En Apocalipsis Está claro Los primeros dos versos La tierra estaba Desordenada Y vacía Las tinieblas Estaban sobre el abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Pero eso era Un preludio A lo que iba a acontecer En el versículo 3 Y dijo Dios O sea que antes De Dios traer algo nuevo Una multiplicación Un crecimiento Una recreación Una restauración Una renovación Siempre primero Tiene que estar El Espíritu Santo Por eso Dios Empieza a inquietar Sus verdaderos Profetas No profetos Que conocen Al Espíritu Santo Que oyen Al Espíritu Santo Que toman El pulso Del Espíritu Santo Y saben Que Dios Está a punto De reventar Algo De hacer algo O sea que Antes De 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 esa primera Cosa grande Que aconteció En el primer capítulo De Génesis Está ¿Quién? El Espíritu Santo Revoloteando Revoloteando Moviéndose Preparando El ambiente Preparando El ambiente Preparando La atmósfera Preparando Para lo que Dios iba a hacer Y entonces Y dijo Dios Hay gente Que hablan Del ejemplo De Elías Cuando estaba En la cueva Y pasó Un viento recio Y pasó Un torbellino Y bueno Y decía Que Dios No estaba Que Dios No estaba En el torbellino Que Dios No estaba En el viento recio Si pero Dios Causaba El torbellino Y Dios Causaba El viento recio El viento recio Y el torbellino Eran la preparación Para el encuentro Que Dios Iba a tener Con El profeta Elías Cuando le iba A hablar Con la voz Sencilla Esa voz Dulce Que nos llena El corazón La voz de Dios Gloria a Dios Antes de la gran Manifestación De Jesús A Israel Jesús tuvo Que ser bautizado En el Espíritu Santo O sea Sin Jesús Ser bautizado Sin una manifestación Del Espíritu Santo Jesús No estaría preparado Para la gran obra Que era una obra Revolucionaria Donde Jesús Venía a romper Todos los esquemas Todos los parámetros De la religión existente Para establecer Un nuevo orden Y quien estaba ahí Primero El Espíritu Santo Llenó a Jesús Lo bautizó Por eso dice Como Dios unió Con el Espíritu Santo Gloria a Dios Conocemos la historia De la iglesia El principio De la iglesia Jesús le dice No se vayan No se vayan A hacer nada No se vayan A hacer boberías Tonterías Ante que haya Descendido el Espíritu Santo En otras palabras Que todo lo que tú haces Sin el Espíritu Santo Es baba Todo Jesús sabía eso Que ellos podían hacer Muchas cosas Porque habían tenido El mejor maestro El mejor seminario La mejor escuela bíblica La mejor escuela teológica Jesús dijo Pero no se vayan Hasta que venga El Espíritu Santo Y entonces Haga lo que van a hacer Pero no hasta entonces Gloria a Dios Jesús Una pregunta Jesús podía salvar Los gentiles Sin derramar El Espíritu Santo Ya Simplemente por la palabra De fe Porque La gente que Enfatiza en la palabra Pensa del Espíritu Santo Dice No es que Hoy Ahora no hay que darle Tanto énfasis Al Espíritu Santo Porque hoy está La palabra Y la fe viene por Oír la palabra Y yo creo Yo fui el primero Que prediqué En Costa Rica Yo sé eso Que la fe viene por El oír Pero Dios Tenía que hacer Una cosa Fuera de serie Diga Fuera de serie Para incluir A los gentiles En el plan De salvación No era suficiente La palabra Tanto así Que parece Que Pedro Estaba hablando Muy largo Y a Dios No le gustó Y lo interrumpió Y envió El Espíritu Santo Para que Él se callara Lloro al Señor Que en Costa Rica Lloro al Señor Que en Costa Rica Y en todo Latinoamérica Que predicadores Que están hablando Muy largo Y lo que hablan No vale mucho Que de repente Venga el Espíritu Santo Y se callen ellos Y que el Espíritu Santo Haga lo que tiene que hacer Pedro llevaba Sus siete puntos Dice que Al comenzar El mensaje Descendió El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No le pide permiso A ningún obispo O a ningún apóstol O a ningún líder Denominacional Para Él caer En un momento Que a Él le dará gana Cada día que vivo Me doy cuenta Que necesito Al Espíritu de Dios El mismo Espíritu El mismo Espíritu Porque no son gemelos Es uno solo Entonces Anoche hubo una gran Manifestación Del Espíritu Santo Aunque los dos mensajes El limón Estuvieron impregnados Del Espíritu Porque el primero Era la preparación Era la oración La mejor estrategia De la iglesia Y después anoche hablamos De por qué Satanás Odia tanto Porque yo no tengo que probar Que sé predicar Está probado por 38 años No hay que probar nada No tengo que probar Que estoy ungido Los resultados Hablan más claro Que mi palabra Así que simplemente Somos siervos Del Espíritu Santo De Dios Por eso entonces Vamos a hablar De la iglesia Sin el Espíritu Santo En Hechos 9.31 Entonces las iglesias Tenían paz Por toda Judea Galilea Y Samaria Y eran edificadas Andando en el temor Del Señor Y se acrecentaban Fortalecidas Por el Espíritu Santo Yo oía hoy Estas palabras No posiblemente Del Espíritu Santo Me dice El problema hoy Es que quieren revisar Quieren revisar La iglesia de los hechos Quieren hacer Una revisión De la iglesia De los hechos Yo me conformo Con la iglesia De los hechos Por ahora Porque nosotros No estamos haciendo Ni el 10% Fíjense que dice Que andaban Andaban en el temor Del Señor Y se acrecentaban Fortalecidas Por el Espíritu Santo Es el secreto Ahora Vamos a ver Unos creyentes Sin el Espíritu Santo Que pertenecían A una iglesia Sin el Espíritu Santo En Hechos 19 Versos 1 y 2 Aconteció Que entre tanto Que Apolo Estaba en Corinto Pablo Después de recoger Recorrer Las regiones Superiores Vino a Éfeso Y hallando A ciertos Discípulos Discípulos Eran discípulos Les dijo Recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Ellos le dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Tan siquiera Ellos tenían Una buena razón Porque ellos No habían oído Pero hoy Hemos oído Suficiente Para no tenerlo Hoy se han escrito Suficientes Tomos Y volúmenes Para que la iglesia Esté sin Él Hay una cita De un Hombre de Dios De Algunos Algun siglo atrás Creo Un inglés De nombre Samuel Chadwick Un hombre Que tuvo un encuentro Con el fuego de Dios Y su ministerio Cambió Creo que En una noche Que estaba Él era muy Teólogo Muy doctrinal Muy 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 Organizado En sus mensajes Y se desesperó Tanto por Dios Una noche Que estaba Preparando el mensaje Para el domingo Y estaba Era Hacía frío Era invierno Y Tiró el mensaje En el fuego Dio Señor Dame tú la palabra Y ahí empezó Una renovación En su vida Empezó a conocer Al Espíritu Santo Y su ministerio Cambió Absolutamente Y él dijo Estas palabras La iglesia Es la creación Del Espíritu Santo La iglesia Así que Aunque le estamos Llamando iglesia Sin el Espíritu Santo Le estamos Haciendo un favor Porque sin el Espíritu Santo No es iglesia Es otra cosa Es un club Es una sociedad De amigos Ahora hay iglesias Que ya no se llaman Hermanos Y a los pastores No le llaman pastores Le llaman licenciados O conferencistas Volvamos a lo que dijo Samuel Chadwick La iglesia Y la creación Del Espíritu Santo Es una comunidad De creyentes Que deben su vida Religiosa Desde el principio Hasta el fin Al Espíritu Santo O sea que esta comunidad Le debe su existencia Lo que son Al Espíritu Santo Desde que la iglesia Empieza Hasta que la iglesia Termina Como termina Apocalipsis Le dije Como empezaba Génesis Pero no le dije Como termina Dice Y el Espíritu Y la iglesia Dicen Ven Señor Jesús Hasta el fin Del Del canon sagrado Quien aparece El Espíritu Santo De Dios Añade Samuel Chadwick Dice Aparte de él Se refiere El Espíritu Santo No puede haber Ni cristiano Ni iglesia Pueden haber Bautistas Pueden haber Pentecostales Pueden haber Maranateños Pueden haber De cuanta cosa Que hay hoy en día Pero no cristiano O sea sin el Espíritu Santo No hay ni cristiano Ni iglesia Pueden haber Gente religiosa Pero no hay Ni cristiano Ni iglesia Yo no sé Si usted Ha oído a otro Que predica este tipo De mensajes En Latinoamérica Yo estoy muy solo Predicando esto Pero el Padre No me ha dejado Siempre está conmigo Ok Y parece que Dios Tiene un interés En Latinoamérica Porque Me movió Al medio En agosto Me mueve ahora Al medio De entre el norte Y el sur Me ponen El puente De las Américas Para que le predique Al sur Al centro Y al norte Al este Al oeste Cuatro puntitos Creo que son Un mensaje corto La iglesia Sin el Espíritu Santo Número uno Es una iglesia Sin una identidad Espiritual Y celestial Imagínese Que problema Es iglesia Pero no tiene Identidad celestial Y no tiene Identidad espiritual Por eso No se parece A Dios No se parece Al cielo No hay ninguna Diferencia Entre esta iglesia Y el mundo Claro Yo no sé Porque Dios Me dice Que predique Esto aquí Porque esto No sucede Aquí Aquí están Y que los mejores Profetas De todo Latinoamérica Ok Vamos a dejar Eso ahí Ok Es una iglesia Sin una verdadera Identidad celestial Y espiritual Por qué Porque la verdadera iglesia Es como el Cristo Verdadero Concebida Sobrenaturalmente Por el Espíritu Santo No somos concebido No somos concebidos De voluntad De hombre De voluntad De sangre Y de voluntad De varón Sino de voluntad De Dios Y todo lo que Dios Hace en la tierra Lo hace por medio De su agente ejecutivo Que se llama Esperación de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No se equivoca En las palabras Significa exactamente Lo que está diciendo También el Santo Ser Porque todo lo que nace Del Espíritu Es un Santo Ser Que será llamado Hijo de Dios Estamos hablando De una iglesia Sin una identidad Celestial y espiritual Porque es sobrenatural Es sobrenatural Porque sus miembros Son nacidos Del Espíritu Cuantos aquí Tienen esa cosa Ese presentimiento Que usted no nació De una religión Ni del chiste De un predicador Ni de la profecía Seca de un profeta No Usted sabe Que usted nació Del Espíritu Santo Usted iba camino Del infierno Perdido En pecado En adulterio Fornicación Pero algo le llegó La palabra Le predicó El Espíritu Santo Le cayó encima Y usted dijo Soy un pecador Necesito a Dios Te rindo mi vida Yo me rindo a Él ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios Porque Jesús le dijo A Nicodemo En Juan 3, 5, 8 De cierto De cierto te digo Que el que no naciera De agua y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Lo que es nacido De la carne Carne es Lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo El viento sopla De donde quiere Oye su sonido Más ni sabes De donde viene Ni a donde va Así es todo aquel Que es nacido Del Espíritu La iglesia es Absoluta y totalmente Sobrenatural Porque los miembros Son nacidos Del Espíritu Por eso es que Jesús Sopló el Espíritu Santo Para la formación De la iglesia Perdón a los teólogos Que no están de acuerdo Conmigo La iglesia Tácticamente Y no empezó Él en el capítulo En el capítulo Dos de los hechos La iglesia Tácticamente Empezó en Juan Veinte Versos veintiuno Y veintitrés Como yo sé eso Porque Jesús Se había levantado De los muertos Había conseguido La salvación Había conseguido La nueva creación Él ahora es El primogénito De la nueva creación Él empezó Una nueva raza Una nueva estirpe Que se llaman Los hijos de Dios Entonces cuando Cristo Se levanta Que está fresquecito De esa victoria Contra principados Y potestades Que le había quitado Las llaves al diablo Viene donde los discípulos Y le dice Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también Yo os envío Versos veintidós Y habiendo dicho esto Sopló Sopló ¿Y qué le sopló? La nueva creación ¿Qué le sopló? La justicia de Dios en Cristo Que le sopló La vida de Dios Que le sopló Aleluya Nueva fe Nueva esperanza Vive eterna Y le dijo Recibid El Espíritu Santo Esa es la primera recepción Del Espíritu Santo Nunca es para poder La primera recepción Del Espíritu Santo Es para Vida Esas son las dos operaciones Fundamentales Del Espíritu Santo Primero el sopla Sopla sobre ti Para salvarte Y después El sopla sobre ti Para habilitarte Oh gloria a Dios O sea que Jesús Sopló para la formación De la iglesia Estamos hablando De esta iglesia Sin identidad celestial Y espiritual Jesús no le No le permitió Funcionar A esta iglesia Hasta que recibieran El poder Del Espíritu Santo ¿Por qué? Para Jesús Era importante Una pregunta No habían sido entrenados Jesús no le había Delegado autoridad Ellos habían Habían levantado muertos Ellos habían Habían hecho Tremendos milagros Echado fuera A los demonios Pero necesitaban algo Jesús les había dado Un entrenamiento De 40 días Hablándole del reino De Dios Pero le hacía falta algo Algo te falta Gloria a Dios Y que era lo que necesitaban El bautismo Del Espíritu Santo Hechos 2 1 al 4 Y la iglesia Ha dejado de predicar esto Porque la iglesia Hoy es muy moderna Yo no sé Tanto material En la Biblia Y la gente Buscando 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 genealogías De viejas Como dice Pablo A Timoteo Envuelta en genealogías Y en cosas Tanta cosa Y aún no han predicado La Biblia completa Yo tendré tiempo Para predicar lo otro Cuando acabe con la Biblia Y creo que me voy Con el Señor Y no he terminado De predicarla Todavía estoy En Génesis capítulo 1 Los primeros dos versos Y llevo 38 años Predicando Imagínense Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos unánimes Juntos Juntos Y unánimes No estaban revueltos Estaban unánimes La gente que está revuelta Y hay mucha actividad Que se hace En Latinoamérica No tiene Costa Rica Y multitudes Y oh llenamos esto Llenamos aquello y otro Están revueltos Pero Dios quiere Iglesias locales Fuertes En Costa Rica Y en Latinoamérica Que sepan orar juntos Que no vayan A una reunión O a un congreso Porque viene alguien Con una Sino que la gente Viene a unirse A orar A orar Para que los cielos Se abran Y Dios haga Algo nuevo Hermano Yo quiero algo Fresco de Dios Yo quiero algo Fresco de Dios Yo quiero algo Nuevo de Dios Eh Hemos estado Mucho tiempo En este monte Hay otros montes Aleluya Que Alguien diga Aleluya Y de repente Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Vino el Espíritu de Dios Vino Los invadió Y se les Aparecieron lenguas Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Todavía Yo no he Experimentado Este tipo De reunión De todos Sean llenos Del Espíritu Santo Todos No quedó Uno Gloria a Dios Todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según El Espíritu Les daba Que hablase Nadie Les dijo Aprendan A hablar Lengua Repite Detrás De mi Chuca Chuca Repite Ahora Chiqui Chiqui Fueron todos Llenos Por quien Quien lo llenó Quien les daba Que hablase El Espíritu Santo La identidad De la iglesia Del Espíritu Santo En Samaria Había una gran Campaña evangelística Habían grandes milagros Habían sanidades El poder Era tan maravilloso Que el El Mago Se convirtió Pero Para que fueran Iglesia Necesitaban Que fueran Dos apóstoles Porque Los apóstoles Pueden hacer Lo que los evangelistas No pueden hacer Y esto no Degrada A la evangelista En lo absoluto Si cada uno Debe quedarse En su oficio Para que sea Efectivo En su oficio Felipe estaba Haciendo tremendas Cosas En Hechos 8 Del 5 al 8 Podemos leerlo Entonces Felipe Descendiendo a la ciudad De Samaria Les predicaba A Cristo Su mensaje El evangelista Predica a Cristo Cristo céntrico En el sentido De que Presenta el evangelio Presenta a Cristo La salvación Y la gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe Oyendo Y viendo Las señales Que hacía Porque de muchos Que tenían Espíritus Inmundos Salían Estudando Grandes voces Y muchos Paralíticos Y cosas Eran sanados Así que había Gran gozo En aquella ciudad Había Gran gozo Pero le faltaba Algo Por eso En el versículo 14 Cuando los apóstoles Que estaban En Jerusalén Oyeron Que Samaria Había recibido La palabra De Dios Enviaron Allá Pedro Y a Juan Dos apóstoles Los cuales Habiendo venido Oraron Por ellos El Espíritu Santo Siempre viene En respuesta A la oración Oraron Por ellos Para que Recibiesen El Espíritu Santo Pero y no Estaban completos Y no habían sido Sanados Y no habían Milagros O sea que Pueden haber Milagros Y sanidades Aún sin Sin que la gente Sin que hayan Recibido El bautismo Del Espíritu Santo Gloria a Dios Dice porque Porque aún No había descendido Sobre ninguno De ellos Sino que solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Habían sido Bautizados Entonces les imponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo O sea El Espíritu Santo Sabía Que para que Aquella iglesia Tuviera La verdadera Identidad Necesitaba No sólo El evangelismo De 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 Felipe Sino Necesitaban La habilidad De el bautismo Del Espíritu Santo La cual Le sería dada Por la imposición De los apóstoles Gloria a Dios Una pregunta Que fue lo que convenció A la iglesia primitiva Que fue lo que convenció A los judaizantes Que fue lo que convenció A Jacobo Que era El previstero general De la De la Las ramas judaicas De la iglesia En Jerusalén Que fue lo que Lo convenció Y De que De que Los gentiles Eran Eran Parte De la iglesia Bueno porque El primero Que tuvo que ser Convencido Fue Pedro Porque Pedro Llegó a casa De Cornelio Con la peor actitud Que uno puede Llegar a un lugar Imagínense que Usted me invita A mí a su casa Y yo llego A tu casa Y cuando yo Entro a la puerta Yo te digo Oh mire Yo estoy aquí Pero usted sabe Que 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 cosa abominable Para yo entrar A la casa tuya Pero Dios Me dijo Que viniera Sueno muy Muy religioso Muy espiritual Así Él llegó O sea que Él llegó Con todos Los prejuicios Con todos Los prejuicios Que el evangelio Era para Solamente para Los judíos Pero Sabe una cosa Un verdadero Derramamiento Del Espíritu Santo En la iglesia Quita los prejuicios Cuando yo Yo llegué A Norteamérica En el año En agosto Del 1970 Criado En una iglesia Pentecostal Hueso Colorado Yo no tenía El bautismo Del Espíritu Santo Y por ahí Uno o dos meses Más tarde Fui a Fui a una reunión A una reunión En otro estado En Michigan Y Me invitaron A la celebración De acción De gracias Y me dijeron Hay unos hermanos Que En esa vez Era que estaba El movimiento carismático Muy vigente En Estados Unidos Y me dicen A mi bueno Pues vamos Vamos a visitar Nos abrió la casa Para que pasáramos Tres o cuatro días Y nos dijeron Y son Son creyentes Son creyentes Son cristianos Y yo dije Pero de que clase Episcopales Episcopales No son salvos A mi A mi me habían dicho eso Que solamente Eran pentecostales Lo que se salvaba Más nadie Y menos Cuando yo llego A la casa De la familia Episcopal Donde La señora Cuando yo la vi Con los labios rojos Yo dije Reprendo al diablo Me ocupé tanto Mirándole los labios Que no me di cuenta Que tenía pantalones En vez de una falda larga Cuando le vi Los pantalones Se me fue Yo me quería regresar Yo dije Donde yo he llegado Esa noche Había una reunión Una 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 Lo que decían Un prayer meeting Una reunión De oración Y empezaron a llegar A llegar Blancos Eran todos blancos Americanos Empezaron a llegar Y todos Tenían una libertad Y bueno Habían como 50 En la sala De la casa Estaban orando Y bueno Y pusieron Ponían a la gente En el medio Ponían una silla Oraban por los enfermos Y yo veía Todo Oía a la gente Hablando en lenguas Yo decía No, no puede ser Como es posible Que una mujer Con los labios rojos Pueda hablar en lengua Y menos con pantalones Entiende O sea A mí Que habían dicho Que Entiende Pero sabe una cosa Se me fueron los prejuicios Porque entonces Me preguntan A mí Bueno Usted que Que su papá Es un predicador Pentecostal Usted tiene El bautismo Del Espíritu Santo Y yo digo Yo creo que sí Porque yo no quería Verme mal Oh Señor Gloria a Dios A Pedro Cuando descendió El Espíritu Santo Que dijo Pedro Que dijo Pedro Gloria a Dios ¿Quién puede impedir El agua Para bautizar esto? En otras palabras Si Dios los bautizó En el Espíritu Santo ¿Quién soy yo Para negarle el bautismo En agua? Porque lo que Dios Limpia Nadie debe Llamarlo sucio Y lo que Dios Separa Nadie 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 Puede esclavizarlo Gracias a Dios Por el Espíritu Santo De Dios Por eso yo Yo no me siento Capacitado O con la licencia Para juzgar Quien es salvo Y quien no es salvo Quien va para el cielo Y quien no va para el cielo Vamos a llegar un día al cielo Y usted se va a llevar Alguna sorpresa Alguna gente Que usted creía Que estaban allí Y no lo va a encontrar Y otro que usted creía Que no iba Lo van a saludarle Bienvenido al cielo Así que vamos a dejarle Eso a Dios Vamos a amar la gente Vamos a amarlo Que sea Dios Quien se encargue Son los ángeles Los que hacen La división Pero fue el derramamiento Del Espíritu Santo Lo que convenció a Pedro Que los gentiles Eran parte de la iglesia Y ese fue el argumento Que usó Pedro Cuando lo llamaron Allá al concilio Porque le llevaron Le llevaron el cuento Le llevaron el cuento Allá A Jacobo Mira Pedro Se metió a la casa De unos gentiles Gente inmunda Pedro que fue Dijo Yo lo siento Yo estaba predicando Y cayó El Espíritu Santo Y le dijo Y cayó Igualito que con nosotros En otras palabras Sin circuncidar Le cayó El Espíritu Comiendo puerco Le cayó El Espíritu Tomando café Le cayó El Espíritu Así que Dijo ¿Quién era yo Para estorbar a Dios? Dijo amigo ¿Quién soy yo Para estorbar a Dios? Mira que Dios bendiga Al que quiera Que Dios bautice Al que quiera Que Dios levante Al que quiera Y el pueblo de Dios Dice Amén Número dos Una iglesia Sin el Espíritu Santo Es una iglesia Sin la presencia De Jesús Tiene predicadores Tiene coros Tiene música Puede haber profecía Puede haber Guerra espiritual O fantasía espiritual Puede haber De todo eso Pero Jesús No está presente Porque El Espíritu Santo Es el otro Consolador De la iglesia Que trae La presencia De Jesús A la iglesia Y si usted cree Que usted puede Dar un brinco Despreciar Al Espíritu Santo Ignorar Al Espíritu Santo Y tener a Jesús En su iglesia Está equivocado Él no está Porque Jesús Fue muy claro Él dijo Yo me voy Pero Él dará Otro Consolador Él El otro Yo me voy Y Él es el que estará Con ustedes Para siempre Así que Si lo rechazan A Él No me tienen A mí La iglesia Que rechaza Al Espíritu Santo No tiene a Jesús Porque quien Trae la presencia De Jesús Hoy a la iglesia Es este glorioso Espíritu Santo Así que esas iglesias Que me están Escuchando Y que se Se enorgullece Somos Cristocéntricos El más Cristocéntrico Es el que tiene El Espíritu Santo Ok Porque es que Es una iglesia Si la presencia De Jesús Donde Donde no es Espíritu Santo Porque Solo el Espíritu Santo Trae el Espíritu Del Cristo Resucitado Él es quien Trae El Espíritu Es el Espíritu De verdad De acuerdo a Juan 14 17 El cual el mundo No puede recibir Porque no le ven Y le conocen Pero vosotros Le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Está hablando Del Cristo Resucitado No dejaré huérfano Vendré a vosotros ¿En qué vendré? En el Espíritu Santo Así que si el Espíritu Santo No viene Jesús no viene Porque Él es quien Lo trae Todavía un poco Y el mundo No me verá Pero vosotros Me veréis Porque yo vivo Vosotros también Viviréis En aquel día Vosotros que no seréis Que yo estoy en el Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros Es una iglesia Sin la presencia De Jesús Una iglesia Sin la presencia De Jesús Porque no tiene Verdad No tiene maestro No tiene testimonio Acerca de Jesús Y ninguna revelación De Jesús Porque el Espíritu Santo Es quien trae La verdad De Jesús Él es el maestro Que nos enseña A Jesús Él es quien Testifica De Jesús Y Él es quien Nos revela A Jesús Quita el Espíritu Santo Lo que tiene Es un Cristo histórico Un Cristo Teológico Un Cristo Filosófico Un Cristo De la nueva era Pero no un Cristo Viviente Por eso Ese Cristo Ya no sana No hace milagros No echa fuera Los demonios Porque es un Cristo Intelectual Conceptual No es vivo Alguien diga algo Aplauda si quiere Gloria a Dios Gloria a Dios Que tenemos Yo tengo verdad Yo tengo maestro Tengo testimonio Acerca de Jesús Y tengo revelación De Jesús Porque el Espíritu Santo Cuando Él venga Él lo guiará A toda la verdad A toda la verdad A toda la verdad Acerca de Jesús Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyer Y os hará saber Las cosas que habrán De venir Esta iglesia Sin el Espíritu No tiene la presencia De Jesús Y pueden hacer conciertos Pueden cantar Pueden ser rockeros Pueden usar vallenato Pueden usar merengue Pueden usar rock and roll Lo que quieran Pero Jesús no está Y que eso que se siente En esos conciertos Lo mismo que se siente En el concierto Con Madonna Agitación del alma Agitación de las emociones Pero necesariamente No es el Espíritu Santo De Dios Agitación de masas Lo cual es posible Sin el Espíritu Santo De Dios Tú puedes aprender A manipular las masas Tú puedes aprender A hablar A decir ciertas cosas Y la gente responde Lo importante Es que sucede Aquí adentro Lo importante Es que sucede Después que yo termine Y usted se vaya ¿Qué le queda ahí dentro? Y al día el corazón Mientras el predicador Hablaba ¿Sí o no? Alguien dijo Está peligroso Cuando él se muerde el labio Como no hay Espíritu Santo Que glorifica a Jesús Como no hay Espíritu Santo Que glorifica a Jesús Carece de la presencia De Jesús Jesús solo Se hace presente Donde él es glorificado Juan 16 14 Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber Eso es lo que viene Jesús A eso es que viene El Espíritu Santo Es más Él no busca gloria Para él mismo Él busca gloria Para Jesús Ahora que interesante Si el Espíritu Santo Que es Dios No busca gloria Para él Porque yo voy a buscarla Para mí Él pudiera Legalmente Pero él dice no Él Es tanto así Que él Él prefiere Trabajar Tras bastidores Y que la gente Vea A Jesús Por eso Aunque él sano Decimos Jesús sano Jesús libertó Jesús salvó Pero todo eso Lo hace el Espíritu Santo Pero él dice Yo glorifico A él Quiero decirle algo Hermano La iglesia Que se une A la persona Del Espíritu Santo En la glorificación De Jesús Tendrá la presencia Yo invito Que levante su mano Y glorifique a Jesús Glorifíquelo No se me quede ahí Así como un repollo Del campo No Glorifique a Jesús Dígalo Te glorifico Jesús I glorify Your name I glorify Your name I glorify Your name Te glorifico Te glorifico Oh gloria a Dios Glorificate Glorificate Aleluya En mi vida Glorificate La iglesia sin el Espíritu Santo Número 3 Es una iglesia sin santidad Una mala palabra hoy en día No se usa ya ¿Por qué es una iglesia sin santidad? Porque solo el Espíritu Santo Trae la nueva creación Y solo el Espíritu Santo Trae convicción de pecado Porque Su nombre es Espíritu Su apellido es Santo Hay gente que quieren el nombre Pero no quieren el apellido Estados Unidos La costumbre es que La señora de uno Pierda su apellido Y reciba el de uno Algunas pues no quieren Porque están muy liberadas Quieren preservar su apellido Bueno Hay gente que quieren el Espíritu Santo Pero quieren la primera parte Quieren el Espíritu Quieren brincar Quieren saltar Quieren profetizar Quieren hacer todo La cosa que se hace Con los dones del Espíritu Pero no quiero el Santo Bueno No puedes tener uno Sin el otro Entiende No me digas Yo quiero que venga a casa Nahum Pero que no venga Rosario O sea ¿Cómo yo voy a entrar a tu casa? Si Si tú dices Que quieres que venga Nahum Pero no Rosario No Yo soy Nahum Rosario Y si tú me quieres en tu casa Tienes que aceptar Nahum Rosario No simplemente Nahum Hay gente que quiere el Espíritu Pero no al Santo Ah porque el Espíritu El Espíritu nos hace sentir bien Oh El Espíritu nos hace sentir bien Pero a veces el Santo Nos hace sentir miserable Porque nos convence de pecado Nos convence de pecado Nos quebranta Nos hace arrepentirnos Tirarnos al suelo Llorar ante Dios Pedirle perdón a alguien Que ofendimos Gracias Señor Unirse en santidad No tiene el temor de Dios Que separa a los hombres Del pecado Porque los hombres Se separan del pecado Con la santidad Con el Espíritu Santo Ahora Entienda esto No solo el Espíritu Santo Es el Espíritu de Gracia ¿Dónde quieren? Oh yo quiero el Espíritu de Gracia No Él también es el Espíritu de Santidad Esta es la misma Biblia A él se le llama Espíritu de Gracia Se le llama Espíritu de verdad Espíritu de Gracia Y también se le llama Espíritu de Santidad Gente que quiere el Espíritu de Gracia Porque quiere los regalos de Dios Pero no quieren el Espíritu de Santidad Lo que voy a decir un poquito fuerte Perdóname si te ofende Un iglesia sin santidad Es una iglesia adúltera Que no tiene problemas En acostarse con Satanás Entiéndeme bien El sábado Se acuesta con Satanás Y el domingo se toma la Santa Cena Por eso Por eso El sábado Los músicos pueden tocar En el club nocturno Y el domingo Son los músicos principales De la gran iglesia De la mega iglesia Y si tú dices algo Te dicen que eres De los de Nahum O que eres legalista O que eres santurrón O que tú Tú no entiendes La gracia de Dios Yo lo entiendo muy bien No hagáis afrenta El Espíritu de Gracia Eso es lo que yo entiendo O almas adúlteras No sabéis que la amistad Con el mundo Es la amistad Con Dios Cualquiera que sea Ese amigo del mundo Se constituye En enemigo de Dios Yo lo siento Que mi mujer me venga a decir Te amo Te quiero Pero anoche Estuve con otro Y me sentí tan bien Con él Como me siento Contigo ahora Aunque Hay situaciones Donde Hay gente Supuestamente cristiana Que se sintieron Mejor anoche Con el diablo Tenían más gozo Y más pasión En el baile Que el que traen El otro día A la iglesia Es claro Si tienen el espíritu Contristado Que van a sentir Escuchenme algo Cuando ustedes Me escuchan a mí Predicando en algunos lugares Y ustedes Se dan cuenta Que como que cortan Ciertas cosas Es que yo hablé De estas cosas Y usted ve que El cuadro como que lo pasan Y es que ahí cortaron Pero aquí Nadie puede cortarme nada Estoy por terminar ya Una iglesia Sin el espíritu santo Es una iglesia Sin poder Sin poder ¿Por qué? Porque una iglesia mundana No puede recibir el poder No puede Porque es el espíritu El cual el mundo No puede recibir No puede recibir Pero a los creyentes Que se habían santificado Por diez días En oración En súplica En clamor En búsqueda En quebrantamiento Ante Dios Sobre ellos Descendió El espíritu santo Porque antes del poder Viene la santificación Es un requisito Indispensable Para el poder Ellos tenían que Santificarse Tenían que morir Tenían que ayunar Tenían que Reconciliarse Unos con otros Esos discípulos Siempre andan peleando Unos con los otros Pero en diez días En diez días Se pusieron de acuerdo En oración Por eso es tan importante La reunión De oración Se da cuenta usted Que a los carnales No les gusta Esa reunión Porque tiene miedo Que le quemen la carne Cuando lleguen Una iglesia mundana No puede recibir El poder Porque el arrepentimiento Es un requisito Para recibir El don del Espíritu Santo Pedro dijo En Hechos 2.38 Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para el perdón De los pecados Y recibiréis El don del Espíritu Santo Arrepentíos Y bautícese Cada uno O sea Tiene que haber Arrepentimiento Para recibir El don del Espíritu Santo Una iglesia sin poder Depende del mercadeo De los programas Entretenimientos Y la sabiduría De los hombres Para funcionar De eso ¿De eso qué depende? No depende Del Espíritu Santo De Dios No depende No viene por fe Viene por vista Depende del mercadeo De los programas Entretenimiento Y la sabiduría De los hombres Es una iglesia Muy activa Muy activa Pero no efectiva Tiene actividades Todo el año Seminarios De estos Y nada en contra De los seminarios Siempre que sean Llenos del Espíritu Santo Esta iglesia Sin el Espíritu Santo Escuchen bien No puede soportar Un ministro Lleno del Espíritu Santo Y su poder No soporta Un ministro Lleno del Espíritu Santo Aleluya Y esta iglesia Sin poder Tiene una forma De piedad Tiene una forma De moralidad Tiene una forma De espiritualidad Forma Es todo forma Pero niega El poder de Dios Termino diciendo Dos cosas Una escritura Y después Mi conclusión Segundo Timoteo 3, 1 al 5 Pueden ponerlo ahí También debe saber esto Que los posteros tiempos Vendrán tiempos Peligrosos Estamos en esos tiempos Porque habrá hombres Más que de Dios Que tendrán Apariencia De que De piedad Pero negarán La eficacia De ella A estos A estos Y no es Evita Perón Ok No es Evita Perón A estos Evita Yo sé Que no es el mensaje Más popular Déjenme Para completar Ya el caldo Terminar Con Mi ungida Conclusión ¿Están listos? Es preferible No tener Una iglesia Que tener Una iglesia Que es de creación Mundana Hello Coma Concebida Por el diablo Coma Formada Por pecadores Orgullosos Y arrogantes Que nunca se han Arrepentido Punto y coma E infestada Por demonios Coma Dándole Falsa Esperanza A los pecadores Y enviándolos Al infierno Church Express Seamos una iglesia Del Espíritu Santo Que no se avergüenza Del Evangelio Que es el poder De Dios Para salvación Y yo los reto Mis hijos bellos Mis hijos hermosos Que sean esa iglesia La iglesia De Cristo Póngase de pie Vamos a orar Por la iglesia En Costa Rica A nivel nacional Ahora mismo Levanta las manos Ore conmigo Ore Que Dios Traiga Un derramamiento Del Espíritu Santo De Dios Ore fuertemente Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sopla Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Ayer ya pasó Te necesito Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Y yo creo que Maranata esté a la vanguardia apostólica y profética En este país de Costa Rica Y que Dios levante aquí una iglesia numerosa Próspera, excelente Que las puertas del infierno no prevalecen contra ella Mis hijos quiero decirles que ustedes han soportado uno de los mensajes más difíciles Para escuchar y aguantaron y me siguen amando Les amo, les quiero Ahora, no garantizo que usted quiere venir mañana Pero yo les amo Amén ¿Cuántos van a estar mañana aquí? Aleluya Yo dije ¿Cuántos van a estar mañana? Aleluya ¡Hasta mañana! Gracias.